Bueno amigos, aquí ya está el video aquí en Univision, lo pueden encontrar, yo les comparto el link aquí en las redes sociales para que vean lo que publicaron sobre los dos hijos biológicos de Juan Gabriel, hablan sobre el rumor de que su padre está vivo. También Luis Alberto Aguilera y Joao Aguilera aseguraron que no vieron el cuerpo de su padre cuando falleció y que los rumores se deben a la forma como sucedieron los hechos que rodearon su muerte. Bueno amigos, yo ya vi la entrevista realmente bien bonita, ahí hablan un poquito cuando ellos salieron así como ustedes pueden ver y también le hicieron la entrevista de ahora de Luis y de Joao. Realmente Luis se ve un poquito pasadito de peso pero se ve bien que me imagino que como les dije que cada quien dos años cuando la última vez que lo vimos que estaba bien delgado y todo eso y realmente está bien y se ve bien saludable. Él habló también porque estuvo ausente aquí en sus redes sociales, porque borró las fotos también en sus redes sociales y también estuvo hablando sobre lo que están diciendo de Juan Gabriel que si él cree que Juan Gabriel está vivo. Él realmente no dio detalles de eso, no quiso hablar de eso porque realmente no sabe, él solamente dijo de que ellos no vieron el cuerpo de él cuando falleció así que no saben todo lo que está pasando. Que si donde quiera que se encuentre le dijo que lo quiere, que lo ama y que sabe que cuenta con ellos así como también dijo a este de Joao. Joao también se está preparando mucho mucho en la música estos dos años ha estado tomando clases de música bien profesionales que él dice así que bien pronto algo nos sale de sorpresa y Joao también con un nuevo proyecto que eso viene a mí. Por si quieren ver el video completo con el sonido y todo eso chequen primer impacto, chequen aquí voy a tratar de compartir este link para que lo vean. Me imagino que ya lo van a estar viendo ustedes allá en YouTube, voy a ver si puedo compartir pedacitos donde ellos hablaron para todos ustedes. Pero de todos modos si quieren ver toda la nota chequen, chequen las páginas oficiales de primer impacto, saben de que los sonidos aquí en YouTube no se pueden poner y todo eso por cortesía de copyright. Pero de todos modos solamente estamos informando lo que está pasando, estas imágenes que están viendo ahorita es cortesía de primer impacto y de univisión. Pero de todos modos amigos bien contento, como dijo Luis que el 14 de febrero iba a salir algo así, así es aquí nos estamos viendo a Luis con los lentes, la chamarra, cabello largo. ¿Qué les parece amigos? De todos modos los fans siguen ahí pendiente de todos los que vaya a estar pasando con ellos dos y gracias a primer impacto a Jorge Borja Voces también que nos comparte esta linda nota. De todos modos, see you soon como siempre, Víctor Caraveo, suscríbete para un nuevo video porque tenemos más farándulas de todo un poco de lo que está pasando en todas partes amigos. Y Juan Gabriel hasta ahorita no ha salido, hasta ver no creer. See you soon guys.